El problema es que el lenguaje, o la Torre de Babel, es el lenguaje de estos tipos de personalidades. Cuando la personalidad intelectual habla con alguien que está con la personalidad emocional, nunca se van a entender, no se pueden entender. La mujer está llorando y el hombre está buscando, dice, yo no te entiendo, ¿cuál es el problema? Y la otra está llorando y él le está diciendo, no, es que están hablando dos idiomas psicológicos, no se están conectando, ¿no? Y si estamos instintivos, dice, tú quítame tu coche de aquí porque lo digo yo y lo digo yo, y el otro, pues sí, pero mire, entiende que aquí hay una medida, hay un espacio para cada… Sí, pero tú me lo quitas, porque él está en su instinto de conservación o de propiedad o de lo que sea. Entonces, la Torre de Babel son estas personalidades. Y a veces podemos estar… ¿Nunca les ha pasado que platicaron algo? ¿Quedaron de acuerdo según ustedes? Y después cada uno hizo dos cosas diferentes. Oye, ¿y por qué hiciste esto si lo habíamos dicho? No, tú me dijiste esto. No, es que yo te lo dije en este sentido, sino pero yo lo entendí en este otro. Yo no te entendí, porque no hablé tu idioma, no me conecté, no me… No pude ponerme en tu lugar. Dicen por ahí que hay un mandamiento, bueno, no dicen por ahí, se nos enseña que hay un mandamiento divino muy grande. ¿Cuál es el primero? A ver, si se lo saben. Amarás a Dios, ¿verdad? ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, se nos dice. ¿Y qué es eso? ¿Cómo puedo amar a alguien que no estoy entendiendo? Yo necesito traducir casi, casi, como dice el Maestro Samael, hacerme consciente de mi prójimo como de mí mismo. De otra manera no me puedo entender, ni puedo amarlo, así sea un ser muy querido. Yo no lo entiendo porque no entiendo su lenguaje. Él está creyendo que está enamorado y yo estoy queriéndole decir con una lógica. Si yo no le sé llegar de la otra manera, no lo voy a convencer, no lo voy a hacer ver, porque él está con una personalidad y yo estoy con otra. Por último tenemos la personalidad mística, la cuarta. Se dice un poquito más característica de los signos de fuego. Ahora sí, ¿cuáles son? Aries. Aries. ¿Hay varios aries aquí? A ver, levántalo. Ah, sí, hay varios, con razón, todos se lo saben. ¿Qué más? Sagitario y Leo, ¿verdad? Tauro, tierra. Cáncer, agua. ¿Verdad? Bien. No importa también, hay mucho que ver con esto del signo, el ascendente y todo esto. Pero bueno, lo que importa es que si nosotros empezamos a autoobservarnos, nos vamos a dar cuenta de nuestra personalidad sin necesidad de saber qué signo soy, ¿verdad? La personalidad mística, aquí también hay que tener mucha atención. Así como he dicho que todos tenemos instinto, emoción y capacidad de pensar, el ser humano tiene una necesidad de sentir un aspecto espiritual, ¿no es verdad? Todos necesitamos sentir que hay algo más y ese algo más es una parte espiritual. Llámale como quieras. No nos vamos a poner a discutir si se llama Dios, Alá, Jehová, Tzabná, Quetzalcóatl, como se le quiera llamar según la cultura. Es lo mismo, nada más que con diferentes nombres. Esa necesidad de elevarse espiritualmente es innata dentro de los valores de la conciencia. Pero cuando esta forma mística termina gobernándonos o convirtiéndose solo en una máscara, esta misma personalidad no nos va a dejar acercarnos a eso que llamamos Dios. Y ustedes me van a reclamar. Pero lo que más quiere la personalidad intelectual es tener la razón y no la tiene. Ya lo vimos, ¿no? Lo que más quiere la personalidad emocional es siempre mantenerse en esa emoción y no puede porque va como el péndulo. Lo que más quiere el instinto es dominarse y no se puede, así no es. De la misma manera la personalidad mística, cuando solo se vuelve una máscara hacia afuera, nos va a hacer que no podamos justamente encontrar esa parte espiritual dentro, porque se vuelve una personalidad solamente y es falsa. Y es difícil porque necesitamos pasar por esto, pero necesitamos salir de esto también. ¿Cómo se podría detectar que estamos desarrollando una falsa personalidad mística? A ver, ustedes mismos díganme. Es muy sencillo. Cuando decimos, es que Dios y yo somos bien amigos, somos cuates, ¿verdad? Casi casi yo me sé todo lo que se refiere a Dios. Pero mis hechos demuestran lo contrario. ¿De qué sirve que yo esté metido todo el tiempo orando o en el templo o donde sea la forma religiosa a la que yo pertenezca, si mis hechos en la vida diaria no corresponden? ¿De qué sirve? ¿En qué momento estoy cerca de eso que llamo Dios? Si yo entro a rezar y salgo criticando, si yo entro a orar 10 horas, 20 horas, tipo faquir ya, inclusive porque quiero estar muy cerca de Dios, pero no puedo comprender a mis semejantes, pero no puedo tener un poco de caridad, pero soy una persona que me siento superior a los demás porque los demás no rezan las horas que yo sí rezo. ¿Dónde está entonces la demostración finalmente de que efectivamente yo comprendo la parte espiritual? Un tibetano diría, ni loco, ¿verdad? Y no estoy diciendo todos, un cierto persona, un tibetano, un lama que tenga un nivel realmente diría, señores, mientras más rezo, más me doy cuenta que tengo que ser un Buda de compasión, tengo que sentir compasión inmensa por aquel que me asesina, inclusive. Para los tibetanos, los chinos son sus maestros de compasión, pero para nosotros no. Nosotros decimos, sí, me gusta mucho poner la otra mejilla, pero cuando me toca poner la otra mejilla, yo lo que hago es dar dos patadas. ¿O no es así? Cuando me toca aprender a amar a mi prójimo como a mí mismo, me toca a mí, estoy ahí criticándole, juzgándole, diciendo que no, que él es peor que yo. Y como dice también ese relato, gracias Dios mío, porque yo no soy como este, ¿verdad? Y resulta que tú eres, que tendrías que realmente, si comprendes esa verdad superior y quieres alcanzar esa verdad superior, pues algún día necesitaríamos bajar de nuestro pedestal. La personalidad mística lleva mucho el ego de la mitomanía adentro. Si nosotros aquí, porque vamos a empezar a practicar la meditación, salimos a la calle y empezamos a decir, uy, este pobre no se sabe relajar, uy, este pobre no sabe meditar, ya estaríamos empezando con una personalidad místico y de verdad, una falsa mística. Aquí se trata de nuestro trabajo personal. Si yo salgo criticando hacia afuera y no me autocritico, ya perdí. Necesito hacer al revés, invertir el papel. Yo necesito mirar hacia adentro y dejar de mirar tanto hacia afuera. Y cuando miro hacia afuera, que me sirva de ejemplo, como un reflejo, como decían los mayas, ¿verdad? Tú eres yo y yo soy tú. Como esos pueblos antiguos que se saludaban al amanecer y decían, en lugar de buenos días y a veces ni buenos días decimos, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo. Decían, mis ojos se alegran de verte, ¿verdad? Cada mañana, ¿no? Nosotros, de personalidad mística solamente. Esto es triste porque nos ha ido comiendo lo que hubiera sido de alimento al alma. Se vuelve una falsa personalidad. Una careta con la cual yo les muestro a los demás quién soy. Una muleta finalmente. ¿Ustedes saben lo que es una muleta? ¿Quién la usa? El que no puede caminar por sí mismo. Entonces, las muletas psicológicas están formadas de la falsa personalidad. Machismos, feminismos, muletas que utilizamos como una personalidad, creyendo que si fumo más, me van a respetar más, diría el joven que empieza, la jovencita. Para que vean que soy bien maduro, bien acá, bien… ¿Cómo dicen? ¿No? O sea, creyendo que imitando afuera voy a lograr adentro una conquista y perdiéndome la oportunidad una vida entera. Porque nunca escuché mi alma, porque nunca supe… A quien menos quise fue a mí mismo. Y el peor enemigo que puedo encontrar, lo encontré dentro de mí mismo. Por la debilidad, porque no alimentamos el corazón, porque cada vez incluso la educación, aunque sea de valores de la personalidad, va decreciendo. Uno recuerda que los padres te enseñaban, o los textos de las escuelas te enseñaban a veces entre fábulas. Ustedes saben que las fábulas son lenguajes de la conciencia, que se van quedando grabados y que cuando crecen los vas a saber aplicar.